¡Hola! ¡Hola! Disculpe, disculpe, ¿qué horas tiene? Ahí está el reloj de la iglesia, ¿que estás ciego o qué? Sí, pero no sabes si estaba bien, ¡qué corajuda! ¡Venga! ¡Ay, sí, no para ti! ¡No se te olvide la leche! ¡Señor! Oye, ¿manes? ¿Compré su jabotilla? ¿Seguro las manito? ¡Qué buena está! ¡La noche buena! ¡Mamacita! ¡Pelado este! ¡Métase con sus iguales! Si no era usted, era su hijita ¡Hijita! ¡No más faltaba que esta pareciera a mi hija! ¡Grosero! Esto sucede porque eres mi cospolina ¡Allenas! ¡Neneándoles las... ¡La...! ¡No! ¡No! ¡Santa, santa! Oye, ¿sabe qué? Es que el camión de los rastros se me escapó una babaca ¿Qué, qué, qué? ¿No la he visto por aquí? No, por aquí no pasó ¿Qué? ¿Qué? ¿Lo que quieras? ¿Ya vas? ¡Dale tú primero! ¡Ya vienes! ¡Ándale! ¡Déjate venir! ¡Échale! ¡Vente! 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 No, dale, dale, mazo la repita Hola ¿Tú crees? Sí ¿Qué dice? Hablamos de dinero Hablamos de flores ¡Juan! ¡Juan! ¡Por fin!